En marzo de 2023, se espera que se lance el nuevo programa de refuerzo de ingresos para trabajadores y personas jubiladas. Este programa busca brindar una ayuda económica adicional a aquellas personas que han sido afectadas por la crisis económica causada por la inflación. La apertura de inscripciones para el programa se realizará a través de una plataforma en línea, donde los interesados podrán presentar su solicitud y proporcionar la información necesaria para ser considerados elegibles para recibir el refuerzo de ingresos. Es importante mencionar que el pago del refuerzo será realizado mediante transferencia bancaria directa a la cuenta del beneficiario, por lo que es fundamental contar con una cuenta bancaria a nombre del solicitante para poder recibir el dinero. En resumen, el refuerzo de ingresos para trabajadores y personas jubiladas se lanzará en marzo de 2023 y la inscripción se realizará a través de una plataforma en línea, donde se podrá presentar la solicitud y proporcionar la información necesaria para ser elegibles para recibir el dinero. Es importante contar con una cuenta bancaria para recibir el pago. Si el video te sirvió, pueden dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.